Presentamos la siguiente melodía llamada Ya Supe Lupe Ya supe Lupe, ya supe, ya supe Que me has mentido y me vas a abandonar Ya supe de otro que a diario te tupe Con los regalos que no te pude dar Ya supe Lupe en tu pecho no ocupe Pero hay un dicho que dicen por ahí Que las personas que hacían cielo escupe Tarde o temprano en la cara la decae Ya supe Lupe, ya supe, ya supe Que palmes que entra te piensas casar Pero recuerda si acaso no te cumple Después no vengas conmigo a recalar Ya supe Lupe, ya supe, ya supe Pues no faltó quien viniera a platicar Que por las noches de besos te tupe Y que te encanta su modo de besar Ah bueno Lupe, ya supe, ya supe Que ya de mí ni te quieres acordar No ha de faltar quien los dedos se chupe Por estos besos que vas a despreciar Ya supe Lupe, ya supe, ya supe Que tú supiste y que supe y que sé Pues si supiste que supe ya mi Lupe Sabelo Lupe que ya te olvidé Supe Lupe en tu pecho no ocupe Pero hay un dicho que dicen por ahí Que la persona que al si al cielo escupe Tardio temprano en la cara la de caer Ya supe Lupe, 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 ya supe Que tú supiste y que supe y que sé Pues si supiste que supe ya mi Lupe Sabelo Lupe que ya te olvidé No, 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 no